Buenos días señor Moreno Palacios y equipo Quería hacerle unas preguntas que no sea usted ¿Qué es una tropilla entablada? ¿Y por qué la tropilla persigue a la yegua madrina o siempre yegua o puede ser caballo? Segunda pregunta es esa Y la tercera es el cencerro ¿Para qué sirve? ¿Es para los caballos o es para las personas? Para las personas escucharlos y identificar a la yegua madrina Muchas gracias No, por favor Una tropilla entablada es una tropilla educada Que están para que no se separen de la yegua Hay que educarlos, no les nace porque sí No es como nosotros que hubo una yegua y allá vamos No, no, a esto Además son eunlucos Los caballos son eunlucos Este... Entonces si busca una yegua tutelada que tiene Condiciones muy especiales debe tener la yegua Sigue un amanzamiento totalmente diferente al resto de los caballos O sea que antiguamente la yegua no se palenqueaba No había que quebrantarla y cogote Cosa que si la acolleraba un potro no se la llevara Debía cabrestear, sí, a la par Como debe ser, a la par, no atrás A la par, al lado Este... Y el cencerro, bueno, es para identificar la yegua Por ejemplo a mí me han buscado echar los caballos Entre dos luces Y allá están los caballos, ahí fui yo Y me encuentro con un montón de cardos Este... Entonces con el ruido, con el tallido del cencerro Uno, este, se ubica El cacique Pincén conocía por el cencerro de quienes eran los que andaban Por el tallido del cencerro El cacique Pincén Y ha habido casos en que ha sido un caballo Debe madrina, un caballo padrino Ha sido un caballo también Todo va en la educación Pero está linda la pregunta O sea que entablada Una familia de caballos con su yegua madrina No se cortan nunca Nunca ¿Está? Una lágrima colgada cachetea intermitente Y está de bronce presente la yegua mejor formada Atenta la caballada guardando su compostura Con tristezas y linduras De otoño que se desprende el cencerro Es como un duende Que gotea En la llanura Como Implorando ternura De un corazón indolente Triste el cencerro se siente Por la infinita llanura Y cuando al grito se apura la madrina en su trotar Comienza el eco a doblar Sus melancólicos sones Como llamando a oraciones En la hora crepuscular Cierta nostalgia de ausencia Vuelca su canto al oído Como un recuerdo traído de otra lejana creencia Así En continua insistencia Va martillando sin tregua Adormeciendo a la yegua que la cuna en el pescuezo Mientras Acorta el regreso Dejando legua tras legua Cencerro Tradicional Campanita peregrina Sos En mi tierra argentina Como un grillo de metal En noches de temporal Que no hay Derrumba una estrella Cuando la hacienda atropella Y apaga el viento El silbido Va goteando tu sonido Como alumbrando la huella Sonajero Que el destino dio al gaucho en su niñez Y hasta su misma vejez Lo acompañó en el camino Cuando joven Era el signo De una esperanza latente Y al compás Intermitente de su música sencilla Entablada la tropilla galopaba Alegremente Pero la vida Que quita Las ilusiones más bellas Entre el polvo de las huellas Las fue dejando marchitas Siempre el cencerro se agita Con su continua canción Pero ya en el corazón Del pobre gaucho recero No es Alegre sonajero Sino un toque de oración Y mañana Y mañana En el olvido De una cumbrera pendiente Lo mirará Indiferente Quien no sepa Lo que ha sido Nunca jamás Su sonido Se ina en la huella Alejandro Solo algún viejo Añorando Tiempos Para él Más dichosos Lo irá Cerrando los ojos Mientras sueña Recordando Antes de sumar Moreno Palacios De Pedro Boloki Nos leyó Sencerro Sino De Earn Unces De Pedro De Pedro De Pedro Son De Pedro Reaves Of De Miguel Di Tru Than Pe Hin De Ped floating De Man De Pedro breaking ε De De